La cantidad, la cantidad, con los ojos como llamas, la falda, la falda, la falda, la falda, la falda Isaías lo vio, igual también lo vio, Isaías lo vio, igual también lo vio Por los ojos como llamas, la falda, la falda, la falda, la falda, la falda La falda, la falda, la falda, la falda La falda, la falda, la falda, la falda, la falda justicia Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, quema Poder de Dios, quema Isaías lo vio, igual también lo vio, con los ojos como llamas, la falda, la falda, la falda, la falda, la falda, la falda a Jehová recordándonos sin santidad y amor nadie verá al Señor aleluya, al nombre de Cristo y a su nombre y a su nombre si le alaba si le alaba si le alaba goza y se lávale bendito Señor